Muy buenos días, traders. Bienvenidos a esta sección NotiEfi, Noticias de Economía y Finanzas, en esta edición para la semana del 11 al 15 de enero. Entonces, comencemos. ¿Qué vimos esta semana en el mercado? El nuevo presidente Biden presentó su nuevo plan de recuperación para el país debido a la pandemia y esto no le gustó al mercado. ¿Por qué? Porque lo que presenta es un nuevo paquete de estímulo de 1.93 billones de dólares, una extensión de prestaciones por desempleo, un pago de desempleo de 400 dólares semanal hasta el 21, hasta septiembre del 2021. Esto no le gustó mucho al mercado según los analistas, primero porque es muy pronto cuando se acaba de integrar 600 dólares por estímulo a la gente, ahora él les propone 1.400 dólares, lo cual es más del doble. Además, el desempleo cuando si estás en Estados Unidos, entenderás que por desempleo se está cobrando mucho dinero y hay mucha gente que se da cuenta de que es más lo que hace, es más el dinero que ganas por desempleo que lo que ganas en tu trabajo, pero que prefieren quedarse en casa en lugar de salir a buscar trabajo. Entonces, esto va a ser difícil, desde mi opinión, va a ser difícil que el país se recupere cuando continúas dando desempleo y pagando por desempleo y pagando por estímulo, va a ser que la gente prefiera quedarse en casa en lugar de ir a buscar trabajo. Pero bueno, este es el plan de recuperación que presentó el nuevo presidente de los Estados Unidos, aún hay falta que lo apruebe el Congreso, pero bueno, lo que se espera es que lo aprueben y bueno, veremos cómo progresa la economía del país durante el 2021. En otros planes, bueno, una vez que él presenta este plan, la bolsa se cayó, esto muestra que no le gustó al mercado, el SPY cayó, cayó el Dow Jones y cayó el Nasdaq. Todas cayeron porque al mercado no le gusta este plan de recuperación que está presentando el presidente. En otras noticias, en relación al Bitcoin, cuando había ya llegado a los 40.000 dólares la semana anterior, esta semana cayó un 25% y bueno, recuperó algo. Esto es debido a que ya hay países que están, entre otras cosas, porque saben que el Bitcoin es un mercado muy oscuro, que no sabes, no está regulado por nada, no sabes por qué subes, no sabes por qué cae. Una de las noticias que se supo es que el Reino Unido está regulando el uso del Bitcoin y esto hace pues que se dilute un poco en la moneda, sin embargo, ya continúa en su vida. Según los analistas, lo que es el área de semiconductores son buena inversión para el 2021 y 2022, ya que se espera. Esta gráfica que les presento aquí es el ETF de los semiconductores. Sus siglas son S-O-X-X. Aquí lo vemos en un marco de tiempo mes. Ven cómo ha sido su crecida desde el segundo trimestre del 2020. ¿Esto por qué? Porque los semiconductores son utilizados para la fabricación de computadoras y todas estas cosas y como estamos más tiempo en casa, más personas trabajando desde casa, la demanda de computadores y todo este tipo de cosas, ha aumentado lo que ha hecho que este mercado haya crecido. Se prevé que para el 2021 su crecimiento sea el 9% y que reporten earnings de alrededor 17% o más. Por eso esta es una buena idea para tenerlo en la mira, si bien sea porque compres acciones o porque trabajes con opciones. Otra que hay que tomar la atención es Apple, que ha estado dentro de un canal desde hace varios días, además de que está en un canal bajista, ha estado detenido aquí. Se espera que ya para febrero esto, o sea, se espera que ya comience a subir y que para febrero rompa este canal. Es lo que se espera. Además de que hay rumores de que para marzo va a firmar convenio con Hyundai para la fabricación de carros eléctricos. Eso va a hacer que la acción pues comience su vida importante como lo suele hacer Apple. Entre las acciones ganaduras de la semana tenemos TSM, que es una empresa fabricada, e Intel, ¿no? Ambas son fabricadoras, trabajan en el ramo de semiconductores. Como les nombré antes, se espera que sean las que crezcan bastante en el 2021 y en el 2022. Y estas dos empresas principalmente tuvieron este crecimiento ya que firmaron un acuerdo para que TSM provea de semiconductores para trabajar en alianza, ¿no? Porque Intel tiene una demanda muy amplia que no ha podido compensar, no ha podido darle al mercado, ¿no? Con todo este crecimiento que hay en la parte de tecnología. Y entonces se alió con TSM para poder cumplir con sus metas. Y la otra pues Ollangas que ha continuado su recuperación luego que con la pandemia cayó increíblemente los precios del petróleo de la gasolina. En Estados Unidos bajaron considerablemente. Bueno, como les nombré antes, atención con Apple, que es la que se espera que en cualquier momento rompa ese canal bajista y ya comience a subir. En las acciones perdedoras de la semana, la mayor parte del mercado estuvo en rojo, aun cuando comenzó la semana bien subiendo este plan económico de Biden, pues como les comenté, no le gustó el mercado e hizo que la mayoría de las empresas cayeran y presentaran en rojo. Esto es todo por este resumen de noticias de economía y finanzas. Gracias por visitar mi canal. Si te gusta esto o si tienes algún comentario, déjamelo abajo en la casilla de comentarios. Y te digo que próximamente voy a estar subiendo un video de cómo declarar los impuestos para las personas que hacen trading y trabajan con el mercado de valores. En unas dos o tres semanas, cuando ya las plataformas comiencen a entregar sus planillas de impuestos, les voy a sacar este video para que vean cómo puedes manejarlo en tu declaración. Bueno, gracias por visitar mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.